Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, Oli para los amigos. Tercer y último vídeo de análisis de trazado de la Gigante de Piedra de 2023. El tramo Cortes de Arenoso hasta Meta. Un tramo que puede parecer bastante favorable, de hecho se baja bastante, pero aún así esconde alguna trampilla. Como siempre, os voy contando por el camino. ¿Vámonos? Atravesaremos el pueblo y saldremos por asfalto. Unos metros, vamos a decir, tranquilitos. 200 metros y entramos en la primera senda. Sendita agradable. Vamos por el lado del río, o sea que tampoco puede bajar mucho. De hecho yo aquí estoy dando pedales. Y aquí pica para arriba. Y ya cortita, facilita, ninguna complicación, ya se ha abierto a pista. Aquí está picando para abajo, pues aprovecharemos y cogeremos algo de velocidad. Aquí por dentro del bosque, una pista muy fácil. Por momentos tiene algo de piedra, pero por momentos nada de nada. Y se puede soltar freno, vamos. Mira, mira, mira. ¡A tope! ¡Yuhuuu! Desde luego un tramo en el que se podrán recuperar piernas. Y los que soltéis freno, aquí podréis pillar velocidad y recuperar algo de tiempo. Pero como no se os dé bien las bajadas por pista, aquí podéis perder tiempo. Que los cortes están muy justos. Y de vez en cuando va teniendo algún tramo de pedaleo, algún repechín, pero desniveles muy suaves. Son muy cortos y enseguida ya estás bajando. Acabo de hacer una subidita de un par de kilómetros, no muy dura. Primero por pista y ahora por asfalto. Y ya de nuevo para abajo por pista. ¡Vamos! 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 Rodando por las calles de San Vicente de Piedraíta. Vamos con una tachuela. Son un par de kilómetros al 6 por 100. Ha empezado con un rampón hormigonado de aupa. Bueno, ahora ya pasa la pista y parece que suaviza un poco, ¿eh? Pero es que a estas alturas, mare. Ojo que estamos subiendo ya por una pista barra senda, ancha, rota y que aquí hay que echar potencia, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Después de esa senda dura dura, yo he andado un poquito. Esto ha venido a una zona más fácil, favorable, por pista. Y ahora hemos entrado en un bosque súper agradable y sigue picando para abajo. Después de cruzar la carretera de Zucaina, en la que habrá un avituallamiento y otro corte, hemos proseguido con un larguísimo descenso bastante rápido y fácil, hasta llegar aquí al barranco por el que habremos rodado aproximadamente un kilómetro, un rodar incómodo. Yo me he encontrado unas vacas que no me dejaban pasar. Ya estamos en las primeras rampas de la Loma Bonachera. No es una ascensión muy larga, pero algo me dice que se me va a hacer dura, ¿eh? ¡Uf! Un primer kilómetro, durísimo. He llegado a haber desniveles de más del 20 en el Garmin, ¿eh? Ahora aquí ya ha suavizado un poco, sigue picando para arriba, pero ya desniveles, vamos a decir, más razonables y constantes, ¿eh? Aquí coronando, efectivamente, la segunda parte bastante más llevadera que la primera, ¿eh? La salida del barranco, infernal. Kilometrito y pico, rodador, hay un falso llano aquí ya, la masía venachera. Así que ya vamos a iniciar el descenso hacia el Udiente. Va a ser un descenso relativamente largo. Descenso comodísimo. Bueno, por momentos está un poco sueltocito. Alguna curva muy cerrada. Y luego un par de rampitas, nada, 10 metros de largo. Pero con muchísima pendiente, ahí a tradición hay que meter todo el hierro. Cuatro pedaladas y enseguida estamos arriba. Ojo que esto se ha convertido en senda. Bueno, aquí hay mucho bolo por el medio de la trazada. Vamos a ir esquivando con precaución. Bueno, ahí he dudado. Cosas del cansancio. Calor. Bueno, ya la senda parece que va a picar para arriba. Y nos va a tocar, pues, portear un poco o tirar de potencia el que pueda. Y desde luego, a portear. Ahora vamos pegaditos al río. Esta zona muy agradable. Pero nada, volvemos a estar subiendo. Paso por Udiente. Aquí habrá avituallamiento y corte. Y ya directamente desde la salida del pueblo vamos a encarar la subida del Udiente. Recordad que tanto este gráfico como todos los que he ido proyectando a lo largo del análisis los tenéis disponibles en mis redes sociales. Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo y en un mensaje anclado. Coronando esta extensión, y ojito, el primer kilómetro, la subida al cementerio dura, dura. Luego ha pasado a pista. Ahí ha dado una pequeña tregua, un descansillo. Y enseguida ha entrado en una senda vertical completamente. De empujar la bici y ni siquiera podía subir andando, ¿eh? Luego ya ha pasado a pista y ahí ya una subida más tradicional, podemos decir. Pero ojito que a las alturas del track en la que está esta subida va a ser un hueso duro, duro, ¿eh? Sobre el perfil no lo parece, porque una subida corta tampoco parece gran cosa frente a los grandes puertos que ya se han subido. Pero que no lleve engaños, ¿eh? Que no lleve engaños. Bueno, descenso bastante cómodo. Ha empezado hormigonado. Y sin ninguna trampa. Ahora ya hemos pasado a pista. De momento también se ve muy cómoda. Aquí estoy en el kilómetro vertical. Vaya tela, es que me cuesta hasta subirlo andando, tío. Madre. Esto es una tosta guapa, ¿eh? Vaya tela el kilómetro vertical, ¿eh? Desde luego que es vertical. Me ha costado hacerlo incluso andando. Madre. Trampa mayúscula. Lo que pasa es que esta está anunciada en los periódicos. Y más o menos te la esperas, ¿eh? Pero... Cuidado, ¿eh? Bueno, ahora ya... Sí. Mis notas de navegación no me engañan. El terreno ya va a ser muy favorable a esta meta. Lo que pasa es que cualquier repechín que nos encontremos, pues ya se va a hacer bola a bola, ¿eh? Estamos rodando por la pista que al principio del track hemos hecho en sentido inverso. Así que todo esto pues nos tiene que sonar. Además, también vamos a hacer en sentido inverso la sendita por la que hemos subido después del primer avituallamiento líquido, el de coronetes. Y que ha incluido un tramo de porteo. Pues bueno, ahora hablaremos de bajada. No tenía pinta de ser muy difícil. Porque me fui girando para estudiarla. Pero claro, con la cantidad de horas de ese nivel, cansancio acumulado que se tendrá, pues posiblemente se complique, ¿eh? Así que precaución y ante la duda, como son tres pasos, se hacen andando y ya está. Bueno, se puede ir haciendo, ¿eh? Pero el cansancio pica, ¿eh? Veis, este paso yo lo podría hacer, ¿eh? Pero uff, no me falle la musculatura, voy al suelo. Imagínate, jugarte la piedra aquí. Bueno, esta parte ya es más sencillita. Traqueteo. Hay una losita. Y ahí casi se me va. Y nada, hasta aquí. Y aquí estaba el avituallamiento, el primero, el líquido. Aquí tendremos otro avituallamiento y aquí a la izquierda la rampa que hemos subido. Bueno, vamos a bajar hacia Figuerole. Ya nos queda nada. Un vertiginoso descenso que aún así ha escondido algún rampón que ha picado mucho. Y ahora ya hemos entrado en una especie de senda por el barranco, que no está muy dibujada. Hemos cruzado el barranco, el río, y ahora ya estamos llaneando por aquí por un polígono. Y dejamos atrás Figuerole y vamos por esta sendita aquí al lado de la carretera. Vamos todo el rato por senditas, caminitos, bordeando la carretera. Se mete un poco para adentro, vuelve a salir. Pero siempre paralelos a esta. Todavía queda alguna sendita más, eh. ¡Caray! Y aquí, en el polideportivo, estará la meta. Y para los que hayáis completado el recorrido en las 17 horas establecidas, os estará esperando, además, la piedra. Que os habréis ganado. Ya seréis gigantes. ¡Uh! Pues una volteta. Hasta aquí esta serie de tres vídeos análisis de trazado de la gigante de piedra de 2023. La verdad que este vídeo me ha costado hacer. He tenido que sudar la camiseta, eh. Un trazado duro, exigente, con mucha trampa por ahí oculta, eh. Rolador por momentos, pero mucho desnivel y mucha trampa. Paisajes espectaculares y no en vano. La piedra no se la dan a cualquiera. Hay que ganársela, eso desde luego. Esperemos poder hacerlo, pero yo, la verdad, tengo serias dudas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle like y suscribiros si no lo habéis hecho todavía, que hace tiempo que no lo digo. Ahora aparecerá por aquí el vídeo resumen de mi participación de la gigante de piedra Small de este 2023. Que conseguí la madera, pero también por los pelos me tocó sufrirla. Nada, recordad, pedalear siempre para disfrutar. Y nos vamos por las sendas máquinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!